¿Qué tal? ¿Quieres aprender a cómo poner el sobre mí en Discord de una manera fácil y sencilla? Bien, lo que podemos hacer es ir a los ajustes de usuario, al apartado que dice editar perfil, y a partir de este momento podemos agregar un about me, un sobre mí, o como lo quieras decir. Básicamente empiezan a escribir y empiezan a tener ya el sobre mí. En caso de que no tengan esta opción de perfil de usuario, lo que tienen que hacer es reiniciar su cliente. Para ello, vamos a presionar la tecla Control más la tecla R. Luego se reinicia el disco y automáticamente tienen la opción nueva. En caso de que estén en teléfono móvil, no hay ninguna manera de cambiar el estado. Lo único que recomiendo es que esperen un poco hasta que la opción esté disponible para todos. Ahora, si tenés Discord Nitro, te puedes poner un banner. Seleccionando esta opción, más o menos por acá tendrán para cambiar el banner. También otra opción para ir a ese apartado es tocando nuestro perfil y tocando el banner de acá. Como ven, acá tenemos el sobre mí y todo lo que nosotros queremos poner, básicamente lo ponemos acá. Tenemos unos caracteres limitados, pero para mí está bien. Si quieren poner negrita y demás, eso lo hacen con los códigos de Discord básicamente. Los Markdown o como se diga, pueden establecer un enlace y también pueden poner emoticones. Recuerden escribir bien el emoticón. Ahora, si este video te resultó fácil y sencillo, dejame una suscripción y únete a la familia. Recuerden siempre guardar los cambios. Recuerden siempre guardar los cambios. Gracias.